Gracias por ver el video. Bueno, la verdad es que mi contrato terminó con TV Azteca, sin embargo seguimos siendo grandes amigos. En este momento estoy participando en todos los programas. Acabo de estar en Soy Grupero haciendo un homenaje a Joan Sebastián. Estuve también en todo un show haciendo un homenaje a Celia Cruz. Próximamente estaré en el gran programa de TV Azteca, El Grito Azteca, que pasará el 15 de septiembre haciendo transmisiones desde el Zócalo de la ciudad. Así que también estaré cantando por allá. Y tengo también varias invitaciones que ustedes irán viendo a lo largo de estos días. Bueno, que me sigan en las redes sociales. En el Instagram estoy muy activa. Estoy como Nadia Música. Ya tenemos más de 78 mil seguidores. En el Twitter me pueden encontrar como Nadia Música. Y ahí ya tenemos más de 108 mil seguidores. Y pues ya saben, ahí también comentándoles de todos los proyectos a través de las redes sociales. Gracias.